Gracias por habernos invitado Gracias vecinos Si sea a las otras islas canarias, a la península o a otros países Que tenemos aquí una isla única en el mundo Con calidades de medio ambiente, de proyectos de sostenibilidad De patrimonio, de encuentro cultural, local e internacional Que no tiene igual en el mundo Y entonces quedamos en una situación en la que el mundo no se da cuenta Que aún exista el hierro Y eso podemos juntos cambiar Y les pido ayudarnos en este esfuerzo Para que venga mucha más gente al hierro en el futuro Para reanimar la economía que ahora está un poquito sufriendo Y sin más Estamos aquí, Roberto y yo Para encontrarnos Sin mucho de concepto y ensayo musical Encontrarnos como seres humanos Como vecinos Y así que disfruten la improvisación de guitarra y percusión Gracias ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que business? ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.